Estamos de vuelta con mirada a 360 cuando solamente pasaron 59 minutos de las 6 de la tarde. Ya estamos en nuestro tercer bloque y seguimos con más entrevistas para ustedes. Le tengo que dar la bienvenida a Victoria Prado, ella es propietaria de Gazebo Bar. ¿Cómo estás Victoria? Bienvenida y gracias por dejarnos entrar a tu casa. Hola Florencia, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por darnos este espacio que realmente para nosotros los emprendedores chiquitos es muy importante. Bueno, comentanos de tu negocio, ¿hace cuánto empezaron? ¿Cómo están constituidos? Una reseña. Bueno, una breve reseña que te doy de Gazebo Bar. Bueno, nosotros somos un pub, un bar que iniciamos en la ciudad de San Bernardino cuando estaba todavía en auge del tema de las fiestas. Y de ahí nos instalamos en Asunción en un paseo ícono antaño, donde se patinaba, no voy a dar el nombre, en el año 2009. ¿En la maré? En la maré, Asunción en la maré, donde se patinaba. ¿Ya no existe más el nombre? ¿Perdón? Porque era el gato verde, el paseo, pero ya no existe más. No, el paseo no existe, el nombre no existe más. El nombre no, creo que le cambiaron ahora o volvieron a través. Esa es una madre, por eso, no sé si hay una nueva administración, hace unos cuantos años, porque era claro. Y nosotros estuvimos ahí en el año 2009. Disculpad. Empezamos ahí, en el año 2009, en un salón chiquitito, empezamos muy chiquititos. Y éramos prácticamente el único salón dentro de todo el paseo, ¿verdad? Y bueno, nuestro objetivo era brindarle a la gente todo lo que sea videos musicales del rock de todas las décadas, empezando desde el 50 hasta los 90, que estaba en auge en ese entonces. Y brindar los videos de todas esas músicas, conjuntamente con picadas, cerveza bien fría y tragos. Bueno, cuando eso no teníamos tanta competencia, porque estaban solamente los pubs y los bares que ya estaban de antaño antes, como ser, por ejemplo, Britania, ¿verdad?, por dar un nombre. Y íbamos sosteniéndonos de a poquito con los tributos que hacíamos a las bandas de rock, de boca en boca entre la gente, porque cuando eso las redes sociales no estaban en auge como están ahora. Y así fuimos creciendo, fuimos creciendo, a la gente le gustó, con el apoyo de los chicos de la Universidad Católica, que siempre frecuentaban el bar. Y bueno, hacíamos noches de tributo, noches de conciertos, y así aguantamos casi 10 años en el lugar. Hasta que luego empezó a estar en auge el tema de los bares, y empezó a aparecer mucho más, ¿verdad?, de la competencia aumentó. Entonces era como complicado el lugar donde nosotros estábamos, porque todo se centraba en Villamorra y en el centro, ¿verdad? Entonces era como difícil, y también el mismo paseo no repuntaba, digamos, ¿verdad?, no ayudaba. Entonces, bueno, era una lucha constante, y nosotros en un momento dado con la mayor tristeza decidimos darnos un espacio, ¿verdad? O sea, nos despedimos, inclusive en las redes sociales de los clientes, diciendo que íbamos a cerrar temporalmente, y que a lo mejor volvíamos a abrir otra vez de nuevo el local, pero no ya en ese lugar, ¿verdad? La respuesta fue increíble, mucha gente que nos pedía que volvamos, que nos cerremos. Inclusive para nosotros fue muy impresionante, porque no dimensionábamos que teníamos toda esa cantidad de gente que nos quería, ¿verdad?, de clientes que les gustaba la casa. Entonces nosotros en octubre del 2019 cerramos, y bueno, nos dimos un break, digamos, ¿verdad? Y luego, por la insistencia en las redes sociales de los clientes que nos escribían, por mensaje, por WhatsApp, por todos lados, devuelvan, por favor, mi casa, porque ellos a Gaseo le llaman mi casa a todos los clientes. Nos pusimos en campaña y buscamos un lugar que no esté tan alejado de la zona donde estábamos nosotros, para justamente no perder esa clientela. Y nos pusimos en campaña y encontramos el lugar ideal, que para nosotros era la casa, ¿verdad? La casa, cuando vimos, nos enamoramos de esa casa, y dijimos, aquí tiene que estar Gaseo, era una casa con patio. Espectacular. Y bueno, ceñamos la casa, invertimos, decidimos, eso lo hicimos en enero del 2020. Apostamos con todo, incurrimos en el tema de alquiler, garantía, comisión inmobiliaria, porque el 2020 iba a ser nuestro año, ¿verdad? Como muchos lo habrán pensado también. Y bueno, iniciamos el tema de infraestructura en el local, porque teníamos que adecuar toda la parte de edilicia, y bueno, acorde a lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Del tema de sonido también, y muchas cosas más. Y teníamos que dar apertura el 17 de marzo, que ya habíamos lanzado previamente, unos 15 días antes en las redes, de que íbamos a volver, que teníamos una sorpresa para los clientes, y todos estaban expectantes para ver qué pasaba, y en medio de eso cayó lo del tema del COVID, ¿verdad? Y el 17 teníamos que aperturar, y desde el 11 fue la cuarentena, entonces nos quedábamos todos varados. En un primer momento pensamos de que iba a ser rápido, que eso iba a pasar, y que máximo iba a durar unos 15 días, más o menos, y que íbamos a poder hacer la apertura que soñábamos. Y no fue así, no fue así, duró más, y había mucha intriga, mucho miedo, mucha especulación, y en realidad no sabíamos dónde estábamos parados, era una incertidumbre, un nerviosismo también, porque muchos escuchábamos las noticias de hay que reinventarse, hay que, los préstamos que se están otorgando, y en realidad no había nada de eso, ¿verdad? Y es muy difícil de repente que vos tengas un barroquero donde vos brindés picadas, cervezas, tragos, y que vos tengas que reinventarte para hacer qué cosa, o sea, no es fácil. Y bueno, entonces, estábamos medio preocupados, y entre eso también estaban las obligaciones que debíamos de seguir cumpliendo, ¿verdad? La preocupación también con nuestro personal, porque también aparte de la relación laboral, hay una, un aprecio muy grande hacia ellos, ¿verdad? Y, entonces, no sabíamos qué hacer, y luego, seguían insistiendo los clientes, de, ¿cuándo va a abrir la CEBO? ¿Cuándo pasa esta cuarentena? ¿Cuándo vuelven los conciertos? ¿Cuándo vuelven los acústicos? Después llegaran los mensajes, extraño la picada de CEBO, extraño pasar momentos ahí, fuerza, tenemos que volver, y nosotros dijimos ahí, no, nosotros tenemos que, 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 que reestructurar, más bien, porque, no, fue reinventarnos, fue reestructurar, y dijimos, tenemos que empezar a movernos de nuevo, para que nuestra marca persista, y también darle a los clientes, es lo que nos están pidiendo. Victoria, te paro, un ratito, y, con esto que me estás contando, seguimos después del corte, así, cumplimos con nuestra tabla publicitaria, ¿sí? Perfectísimo. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta, seguimos con esta charla, no se vayan. Pasaron cuatro meses, de ver repetición, tras repetición, tras repetición, pero, al final del túnel, siempre hay una luz, y el momento, es ahora, de descargar, todo el aguante, que venimos haciendo, de volver a inflar, las redes, con cada gol, para vivir, la mejor, de todas las vueltas, La Vuelta del Fútbol. Viví toda la pasión, de la Copa de Primera, exclusivo, por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV, desde 105.000 guaraníes, por tres meses. Tigo, sponsor oficial, del fútbol paraguayo. La Vuelta del Fútbol. 10 minutos pasaron de las 7 de la noche, seguimos en comunicación, con Victoria Prado, la propietaria, de Gazebo Bar. Bueno, me dijiste, Victoria, la gente empezaba, fuerza, extraño las picadas, cuándo volverán los conciertos, todo eso, luego de, haber decidido mudarse, ¿a dónde, a dónde se mudaron? Pues me dijiste, los mudaron, de Lambaré, a un lugar cercano. En realidad, el Gato Verde está en, en, en el límite entre Lambaré y Asunción. Y Asunción. Y nosotros ahora estamos en la ciudad de Lambaré, en la calle Acostaño, 362, casi San Bernardino. Sería a tres cuadras de la avenida Cacique Lambaré. Ok. En una calle asfaltada, en una casa. Sí. ¿Hacia qué zona sería? Hacia la municipalidad. ¿Perdón? ¿Hacia qué zona? Hacia la municipalidad. Sería pasando la municipalidad. A ver, no quiero darte marcas, para que se entienda, acerca de, el asfalto cruz, acerca de una hamburguesería muy famosa, norteamericana. Ok. Entonces es, no hacia la municipalidad, hacia la otra zona, pasando. Sí. Ok. Ok, ok, ok. Creo que es una zona donde había una fábrica muy importante hace unos años, y luego se hizo una construcción de un paseo. Sí, pasando ese paseo. Donde está el paseo con el cine, sería cuadras. Ahí está. Perfecto. Bueno, se mudan ahí. Deciden reestructurarse. Contanos. Y empezamos a trabajar con deliveries. Nos arriesgamos a hacer deliveries de las picadas, deliveries de los tragos, y eso hace un mes. Recién. Sí. Iniciamos hace un mes, y realmente hubo muchísima aceptación. Publicitamos por las redes sociales, que es donde más ahora la gente interactúa. Y hicimos un menú donde trabajamos realmente para ver cómo iba a llegar nuestro producto. Elaboramos el producto, dejábamos que el producto esté en la caja durante 40 minutos o una hora para ver cómo llegaba. Y de acuerdo a ese estudio, si por ejemplo las papas fritas no llegaban crujientes, o si la mandioca frita llegaba aplastada, quitábamos o veíamos otra manera, y así fuimos estudiando. Hasta que después entonces fuimos depurando la carta, y haciendo un menú más pequeño, y que sea atractivo para la gente, y bueno, se quedó ese menú de delivery con tragos y con cervezas. Y empezamos... Hola Victoria, ustedes los bares podían abrir en fase 3. Sí. Muchos de tu competencia abrieron, ¿por qué ustedes no? Porque no nos atrevíamos. No nos atrevíamos, nos parecía muy riesgoso, entonces por eso decidimos apuntar primeramente a lo que era delivery, y luego ver cómo iba este tema de la enfermedad, porque realmente pensábamos que íbamos a retroceder, honestamente, como iba evolucionando, decíamos que bueno, si nosotros abrimos ahora, lo que va a pasar es que vamos a retroceder, y vamos a volver a cerrar, y como te comenté, veníamos luego de estar cerrados, entonces abrir un ratito para volver a cerrar, no queríamos dar ese paso, entonces por eso es que nos arriesgamos primeramente a hacerlo de delivery, esperar a que avance las fases, digamos, o que la enfermedad, la famosa que se aplane la curva, cosa que ahora no nos sucede, está empezando a aumentar, ¿verdad? Y luego abrir. Y abrimos hace 15 días, abrimos hace 15 días, y realmente es difícil, porque, por decirte, nuestro local tiene una capacidad, más o menos de 45 mesas, entre patio y salones, cerrados, y nosotros solamente usamos hasta 30 mesas, con todos los protocolos, todas las medidas, el tema de las alfombras, el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, que se pide entre las mesas, o sea, es complicado, es bastante complicado, pero para nosotros es prioridad, porque justamente mismo, todos tenemos familia, no queremos ser foco de contagio para nuestras casas, ¿verdad? O sea, tiene que haber una responsabilidad, no se trata solamente de abrir, y que venga la gente, y nos contagiamos todos. Entonces, es complicado, realmente es complicado, pero bueno, hace 15 días que abrimos el local, y, a ver, hay una necesidad, hay dos tipos de clientes, digamos, están los que, los que aún son un poco, precavidos para decir una manera, o tienen de repente un miedo, o son un poco más prudentes, que prefieren el tema del delivery, y hacerlo, por ejemplo, el día de la amistad, hacer los festejos en las casas, pero está el otro grupo de clientes que ya... Vamos a quedar en algo, porque yo sé que la gente lo va a hacer igual, pero es mi responsabilidad como periodista, de cada vez que alguien dice algo así, en la fase 3 están prohibidas las reuniones entre amigos, en la fase 3 está totalmente prohibido las reuniones con personas con las cuales no vivimos, o no convivimos en el trabajo. Claro. Yo sé que esto no está pasando, lo sabemos, lo vemos constantemente de las fiestas, pero es mi responsabilidad como periodista, de que lo dejen claro. Claro. Pero lo que vemos justamente, era lo que te quería mencionar, Floppy, es que hay ese margen de clientes, que el famoso Asterofis, que lo quieren hacer, que te dicen, te escriben, es mi grupo de trabajo. Pero la Floppy está permitido, porque podés reunirte hasta con 6 miembros de tu trabajo. Claro. Porque es tu comunidad. Eso está permitido. Claro, esas son las personas que buscan el local, no en una casa. Claro, y esas son las personas que te escriben, y te dicen para reservar la mesa, que muchas veces estamos cayendo mal, porque por ejemplo, ahora nos piden para Asterofis, para celebrar Día de la Amistad, te dicen 7 personas. Y nosotros decimos que hasta 6 se puede. Entonces caemos medio mal de repente, ¿verdad? Pero bueno, hay que cumplir las normas. Pero está bien, porque son uno de los pocos locales, por lo visto, que lo están cumpliendo, y es así como nos cuidamos entre todos. Quizás de esa forma, la flexibilización de fases llegue más temprano. Lo que pasa que, que si no nos cuidamos entre todos, y si no cumplimos las normas, lo que va a pasar es que vamos a empeorar, y vamos a terminar volviendo a la fase cero, en donde vamos a tener que cerrar todos. Que Dios no quiera, pero es lo que pasa en Ciudad de Alto Paraná. Victoria, tengo un corte nuevamente, ya programado, pero a la vuelta seguimos hablando de esta etapa. Primero delivery, luego presencial. ¿Y cómo les está yendo? Si valió la pena. Si realmente este esfuerzo que hicieron todos los trabajadores, porque hay que ser sinceros, todos los locales hicieron un esfuerzo tremendo de dejar de percibir ingresos, valió la pena. Nos vemos un corte y ya volvemos. Pasaron cuatro meses de ver repetición, tras repetición, tras repetición, pero al final del túnel, siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera, exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. 20 minutos hoy pasaron de las 7 de la noche. Ya volvemos y seguimos hablando con Victoria Prado, propietaria de Gazebo Bar. Y nos estaba contando, bueno, al inicio no se atrevían, hicieron solamente sistema de delivery. Hace 15 días sí empezaron a abrir ya para que la gente pueda disfrutar. Y como nos decía, algunas personas todavía con un temor de esta curva ascendente, prefiere quedarse en su casa y hacer sistema de delivery. Y otros, bueno, tratando de entender esta modalidad COVID de convivir. Pero quisiera saber, Victoria, ¿cómo les está yendo económicamente ahora con la apertura del local? Bueno, si vamos a verlo desde el lado económico, te puedo decir que todavía no estamos recuperando lo invertido. Absolutamente. Pues me imagino que la inversión fue tremenda. Porque por más de que hayas cerrado, el alquilar lo tuviste que pagar como si nada. Claro, sí. El alquiler, la garantía, todo, la inversión que hicimos en infraestructura. O sea, ¿4 o 5 meses de pagar un alquiler sin poder abrir el local? Y sí, igual tenés que pagar. Y el, el, ¿cómo te digo? Si vamos a ver el aspecto económico solamente y ser fríos, cerraríamos. Pero, nosotros tenemos un amor hacia, hacemos una... No, yo entiendo, entiendo completamente, Victoria, pero, pero sí quiero saber, de la marca, pero sí quiero saber, ¿cómo es este tema económico? Para que todos, todos, entiendan lo que está pasando en el rubro gastronómico, barra entretenimiento, serían ustedes. Y no, 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 no está bien, no nos va bien, porque, como te digo, lo único que estamos haciendo es empatando. O sea, prácticamente lo que nosotros ingresamos en este momento es para comprar mercaderías y volverlo a vender. No da todavía un flujo de ganancia que pueda ser, que es lo que estamos esperando nosotros. Pero, pero bueno, hay que tener paciencia y aguantar y, por sobre todo, si vos me decís, ¿qué es el objetivo, el proyecto de ustedes? A corto plazo, yo te diría que el objetivo primordial es mantener la marca y, y que el negocio siga abierto. Nosotros recurrimos a, a varias entidades financieras para ver si no nos podían dar ese soporte, ese colchón. Y en realidad no, no, no tuvimos, no tuvimos una. El préstamo Fogati, no, 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 por decirte, sin darte el nombre de bancos, uno de ellos. No, no, el préstamo Fogati fue hablado por el gobierno para todas las pymes, que ustedes seguían una de ellas, y va a cualquier banco. Por supuesto, pero sin darte nombre a uno de los requisitos. Lo que pasa que el préstamo Fogati, cierto, da un fondo de garantía a los bancos para que justamente ellos puedan otorgar esos préstamos a las pequeñas empresas. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede cuando yo, empresaria, me voy y pido los requisitos para poder solicitar ese préstamo, tanto en bancos, entidades financieras o cooperativas. La primera clava son los requisitos. En algunos me pedían ingresos de 40 millones mensuales, por ejemplo. Y en este momento, si yo tengo... En pandemia, es imposible si está cerrado tener ingresos. Si yo tengo un ingreso de 40 millones de guaraníes, yo no estaría pidiendo... No necesito el crédito. ¿Me entendés? Y con las cooperativas pasa igual, con las cooperativas, también siendo estas algunas pequeñas, otras grandes, porque yo soy asocia de varias, igual los requisitos son extensos, que no puedes cumplir, o de repente te dilatan, te postergan, hasta que después te dicen que está rechazado porque ellos no pueden arriesgarse, porque vos en este momento no estás teniendo una facturación adecuada como para hacerte cargo del compromiso con el préstamo, con la entidad. Entonces, es difícil, porque vos no tenés un respaldo, vos no tenés un colchón, digamos. Entonces vos, tu batalla es diaria, vos tenés que... mojarte la camiseta y batallar y a forzarte como para sacar adelante tu negocio y cumplir los compromisos, ¿verdad? No te queda de otra. Y en esta situación estamos, pero tratamos de verlo positivamente. en realidad tratamos de confiar y de creer que esto rápido va a pasar y nuestros clientes que llegan al local nos alientan mucho porque nos dicen este nuevo lugar, cuando pase la pandemia, va a explotar, este nuevo lugar es genial, el patio nos encanta, nos copa, porque realmente es un lugar muy lindo, ¿verdad? y incluso nos dicen esto es lo que le faltaba a Lambaré porque es un lugar top, es un lugar lindo y bueno, ya estamos en espera que pase la pandemia como para que nosotros podamos iniciar los acústicos que lo veníamos haciendo para dar también apoyo a los artistas que hacían covers o que hacían temas propios, que siempre nosotros les abrimos las puertas de nuestra casa y ayudarnos así entre todos, ahora justamente no se puede, hay algunos bares que ya lo están haciendo pero nosotros no queremos todavía entrar tampoco en el tema de ya brindar conciertos o brindar inclusive acústicos, hay algunos que ya lo hacen pero nosotros decidimos esperar más otra vez, ¿verdad? y bueno, estamos en eso, estamos en eso. Y sí, porque está, no está permitido, así que bueno, se mantienen a las reglas y sí, hay veces que uno juega por derecha y no le va tan bien como esos que van por izquierda. Exactamente y toca esperar y aparte nosotros, como te digo, no somos tan grandes de repente como algunos bares que sí, ya son distintos y crecieron, digamos. Por decirte, te voy a dar un ejemplo, nosotros el día de nuestra inauguración que pase 15 días que dimos apertura, nosotros tuvimos la visita de la policía, tuvimos la visita de la policía, sí, vino la patrullera con seis personales oficiales y vinieron y le abrimos las puertas, entraron, controlaron absolutamente todo y se dieron cuenta que todo estaba en regla, inclusive el distanciamiento que había entre mesas, muchos de los clientes cuando vieron ingresar a los oficiales como que se asustaron porque viste que ahora vos y vos estás en un lugar que está incumpliendo y es intervenido ya sea por la policía o la fiscalía, vos también podés ser causal de imputación, ¿verdad? entonces los clientes como que se quedaron todos observando y después todos contentos porque realmente aprobamos todo, ellos vieron que teníamos alcohol en la razón. Realá que así como a ustedes les llegó, les lleguen a otros que no incumplen, que incumplen las leyes. Verónica, lamentablemente se me fue el tiempo hace rato, fue un placer charlar con vos, les deseamos desde aquí lo mejor para Gaseo Bar y bueno y no sé si querés tirar dirección nuevamente, redes sociales, todo para ver si nos podemos ayudar un poquitito. Sí, por favor, que estamos nosotros en Acostaño 362 casi San Bernardino en la ciudad de Lambaré, que nos sigan en las redes sociales, en Facebook estamos como Gaseo, en Instagram estamos como Gaseo Bar y ahí van a tener todas las promos, tenemos promos todos los días, seguimos con el tema de Delivery y bueno, sigan, y ahí se van a enterar de todas las promociones que tenemos y van a poder aprovecharlas también porque hacemos súper descuentos así todos los días. Muy bien, entonces potencial para ir a divertirse o para comer en la casa. Así mismo, así mismo y gracias Flopi de nuevo por el espacio y a cinco días también. A vos, que tengas una bella noche Verónica. Victoria. Victoria, perdón, Victoria, perdón, la tengas una bella noche. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos hablando con Victoria Prado, propietaria de Gazebo Bar. A la vuelta tenemos el resumen de las entrevistas más interesantes del día, así que no se vayan, ya volvemos. Gracias.